¡Baila al ritmo de San Martín! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila al ritmo de San Martín! ¡Baila, baila, baila! ¡Hola, hola! Bienvenidos a Cocilando con Vos. Hoy es jueves, día de ricura, día de frescura, día de sabor. Estoy en un lugar espectacular, estoy en Artecasa. Como pueden ver, todos los muebles es un ambiente espectacular. Y no solo eso, tienen unas cocinas, tienen hornos refrigeradoras, es un verdadero paraíso. Y yo quiero llamar a su representante, a la señora Roxana Talavera, a quien le doy la bienvenida, aquí a su casa que ahorita la tenemos invadida nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roxy? Bien, ¿y usted? Gusto de verte, qué ambiente más agradable. Sí, ya está. Gracias por abrirnos, ya nos sentimos en casa, ya es nuestra casa. Sí, la casa de todos, la casa también de Vos TV para filmar cuando guste. Gracias, gracias. Nos hablabas, primero quiero retocar algo importantísimo que tenemos, que es el concurso de este espectacular libro que se pueden llevar. Así es. Hablarnos un poquito, ¿cuál es la dinámica? Y el libro, me han preguntado en las redes sociales, ¿qué tipo de, si es libro de cocina, si es libro, qué exactamente? Un libro de recetas, con recetas de los más exclusivas de Vikings, están todas compiladas en ese libro. Excelente, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que nos compartan con sus amigos en la página web de Facebook, una receta y también que le den like a nuestra página. Excelente, pueden llevarse este maravilloso libro. Roxy, hablabas de que tenían ciertos combos en promoción, que tenían muy buenos precios. Hablarnos un poquito de eso, que nos han hecho bastantes comentarios también. Tenemos promoción ahorita en lo que son cooktocs y hornos y campanas, tenemos un combo, también tenemos la parte también de refrigeración con vineras, máquinas de hielo, beverage center, están todos en promoción. Guau, o sea, ¿qué quiere decir que Viking tiene la línea completa? Es la única línea domiciliar que tiene la línea completa. Guau, y veo estas cocinas también, estos modulares, que la gente nos ha hecho comentarios, que si estamos en el extranjero, que si estamos grabando en qué lado. Están impactados, ¿verdad? Porque son muebles de lujo, unos modulares que se pueden hacer a la medida. Así es, son muebles de cocina italianos, es la única marca, Rital, 100% hecha en Italia. Guau, ustedes simple y sencillamente, si yo quisiera un mueble, por ejemplo, esto para mi casa, los tengo que llamar a ustedes, ustedes hacen el presupuesto de acuerdo a un levantamiento. Así es, hacemos un levantamiento, si las personas tienen los planos, pues con mucho gusto nos lo facilitan, nos lo hacen llegar y nosotros le hacemos la medida y el mueble a su gusto. Guau, señores, se la ponen facilísima. ¿Plan de financiamiento también tienen, verdad? Tenemos 0% de interés, tenemos canje de puntos aquí en nuestros establecimientos y también pueden hacer leasing a 24 meses, 0%. Gracias por prestarnos tu casa. Claro, chef, bienvenido. Gracias, y gracias a ustedes porque ya estamos con el nuevo formato de Una Hora, gracias a usted, gracias a que nos hizo el comentario de que quería más del arte culinario, de que quería más ese cariño espontáneo que nos caracteriza. Y yo quiero llamar el día de hoy a nuestra chef, a la chef Lorena, para que nos diga que toda esta ricura, de qué se trata. Chef, veo mucho sabor, veo mucho dulzura. ¿Cómo amaneciste, Lore? Hola, chef. Gusto de verte, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos traes el día de hoy? Fíjate que hoy les traigo, hoy venimos súper relajados, súper refrescantes, con una gelatina de frutas. Gelatina de frutas. O sea, estás hablando de que hoy vamos a ocupar la refrigeración de Viking. Así es. Excelente. Háblanos un poco, porque también nos decías que traías, aparte de este postre, traías una bebida que trae los mismos ingredientes. Exactamente, con los mismos ingredientes de la receta que vamos a utilizar hoy, podemos hacer una bebida refrescante y energizante. ¿Ves? Entonces, solo le vamos a añadir un ingrediente más a la bebida refrescante para darle el toque que nos va a dar, ¿verdad? La vitalidad y la energía que vamos a obtener con esa bebida refrescante. Una de las cosas que te caracteriza vos, que yo siempre recalco en tu compañía, que es la fábrica, es que todo lo hacen artesanal. Todo, todo. No ocupan aditivos adicionales. Así es. ¿Verdad? Y no solo eso, veo mucha frescura también. Así es, lo ven en nuestras recetas que estamos compartiendo cada semana con ustedes. Recuerden que ustedes pueden entrar al Facebook también de la fábrica. Lorena siempre está activa, contestando los correos y todo. Y no solo eso, pueden entrar también a Cocinando con Voz, donde Lore también va a estar muy atenta, contestando los comentarios. Muchas veces se nos pasa por alto los ingredientes. Y eso es importante siempre recalcar. Yo quiero que compartamos la receta, ¿te parece? Por supuesto. Usted tome papel y lápiz y apunte esta deliciosa receta que el día de hoy hemos elaborado para usted. ¡Ahí le va! Fácil, económico y rico, así es Cocinando con Voz. Hoy con la chef Lorena, un postre delicioso que yo sé que más de uno le va a fascinar, ¿verdad? Le va a encantar. Yo creo que además de lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Que es algo que como un poco nuevo. Porque vamos a estar utilizando la gelatina, la gelatina simple. ¡Ah, excelente! A veces no estamos muy acostumbrados a utilizarla en la casa. Lore, pero eso de la gelatina lo encontramos en supermercados también. En supermercados se encuentra, ya hay gelatina simple. ¡Ah, excelente! También ahí en los mercados a veces se consigue, fíjate. A veces de la calidad, digamos, más profesional, ahorita como que se está consiguiendo en los mercados. ¡Ah, excelente! De repente una idita en fin de semana al mercado a buscar la gelatina simple. Si, si no, y veo que hasta con la familia puedes hacer este postre, ¿verdad? Sí, por supuesto. Saludos especiales también a nuestro amigo el chef Jorge, que está haciendo su mensamblas, nuestro asesor culinario. Don Jorge, gracias Jorge. ¿Cómo mereciste? Bien, 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 yo. ¡Qué alegre de verte! Ocupadísimo, Jorge. Ocupadísimo, emponchado. Vamos a empezar entonces con la receta, ¿te parece? Listo, pues empezamos. Adelante, chef. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, estamos aquí con un ingrediente. Vamos a utilizar zanahoria. Zanahoria. Zanahoria me encanta porque es muy versátil. La utilizamos tanto en la cocina, ¿verdad? Como para postres, como... Hay una torta de zanahoria exquisita. Exquisita. Es que, ¿sabes qué? Aporta una dulzura especial a zanahoria. Increíble, ¿verdad? Entonces, como que combina súper bien con los postres. Ustedes en la fábrica hacen la torta de zanahoria. Hacemos la torta de zanahoria. Es deliciosa, porque aparte de eso es bastante pesada, ¿verdad? Es pesadita. ¡Qué rico! Tiene un... Pero, hablamos de dulzura, pero no es tan fuerte, no se le siente tan fuerte, no es tan fuerte su sabor. O sea, que vos digas, ¡ay, me quedé empalagado! Así es, sí. No, o sea, sino que tiene una cantidad de dulce que le aporta, pero... Moderado. Moderado. Sí, moderado. Sí, exactamente. Ahí vas a utilizar una zanahoria. Más o menos, vamos a reservar esta porque la vamos a utilizar para la bebida energizante. Ah, debatido, es cierto. ¿Por qué? Porque con una zanahoria grande nosotros podemos hacer las dos cosas. Ah, ok. Sí, con una hacemos las dos cosas. Atentísimo. Más o menos esta nos va a dar como, como digamos una, casi una taza de zanahoria rallada, que es la que vamos a utilizar para nuestra receta. También está ocupando la zanahoria, pero sí, con todo y su cáscara. Con todo y la cáscara. Yo la lavo bien. Ah, sí. Me encanta usarla con todo y cáscara. No, 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 es buenísimo, buenísimo. Sí, es que no perdemos nada. Yo recibí un curso de reciclados. Ajá. Todo lo que antes nosotros desperdiciábamos, botábamos en el basurero, hoy en día se hacen platillos gourmet deliciosos. Divinos. Y no solo eso, casi todos los elementos que nosotros tirábamos a la basura son donde se concentra más la vitamina de todos los elementos. Exactamente. Hemos estado desperdiciando las cosas, desgraciadamente. En la cocina no se desperdicia nada, 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 todo tiene uso y me llamó mucho la atención. En mi casa cuando me está ayudando alguien me dice, no vas a pelar la zanahoria. Hasta que le haces mal la cara. No. Para eso la lavé muy bien, para poderla utilizar aquí, ¿verdad? De una vez. Y entonces usted ve que con un pedacito de zanahoria, la mitad digamos realmente, podemos sacar como una taza que ya tengo ahí lista, que es la que vamos a utilizar para nuestra receta. Qué alegre, qué alegre y qué rico. Hoy jueves bien animosos nosotros casi llegamos al fin de semana y siempre con la compañía de nuestra amiga, la chef Lorena. Yo me encanta, te digo todos tus postres, te cuento que hay comentarios muy bonitos y me encanta, ¿por qué? Porque son postres muy espontáneos, muy naturales y ricos ante todo. Te has hecho adicto, ¿verdad? Definitivamente, los estoy haciendo paso a paso. Estás disfrutando un poquito más de las cosas dulces. Ah, no, 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 definitivamente. Yo te comentaba que tenés una fans número uno que es mi esposa, que yo te decía, wow, la Lore dice siempre es bien detallista y esos postres que hace ya ni se diga, se refleja su carácter en ellos, dice. Me alegra mucho que le encante. Entonces, una taza. Una taza, sacamos. Una taza, aproximadamente. Aquí no quiero que nos pasemos mucho, ¿verdad? Es una taza porque si nos pasamos mucho, estamos utilizando la gelatina. A la hora de cortar se nos va como que deporonar la gelatina. Aunque es bien firme, aunque queda así y no nos podemos pasar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener lista acá nuestra taza de zanahoria. Ahora vamos a proseguir, John, si nos calentamos por ahí, ya tenemos. Claro, vamos a empezar. Aquí vamos a poner un baño María. Un baño María. ¿Verdad? Aquí ya hay líquido dentro. Vamos a poner cierta temperatura. Vamos a ponerlo bastante fuerte al principio para que empiece a reventar el borde. ¿Qué vas a agregarle aquí a este baño María? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la gelatina. Tenemos aquí gelatina sin sabor. Gelatina simple, ¿verdad? Sí. Esa la vamos a utilizar realmente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener aquí nuestra zanahoria por acá porque vamos a tocar, nos tocará medir dos tacitas de agua en las que vamos a diluir la gelatina sin sabor. Excelente. O gelatina simple, ¿verdad? Que también seas parte de nuestro equipo, parte de nuestro sueño. Gracias, John. Ya estamos en el formato ya de una hora. Nuestros sueños se hicieron realidad y gracias al Altísimo porque la verdad le debemos muchísimo a Dios todo este sueño que hemos tenido y hemos realizado. Todos los logros. Hace este tiempo y ha sido de gran bendición, la verdad, que te hayas juntado al Club de los Señadores. Gracias, John. Y qué mejor forma de hacerlo que contigo, pues, una persona que también ha tenido mucho éxito en su sueño. Gracias. Y a mí me llena mucho de orgullo porque vos también soñaste con tener tu empresa y hoy ya es realidad que la fábrica esté en el mercado con esos postres tan ricos, tan deliciosos, muy artesanales y muy tuyos también, ¿verdad? Sí, poniendo el corazón siempre en todo lo que hacemos. Eso, que es lo principal, ¿verdad? Poniendo el amor especial, ¿verdad? Sí, sí, sí. En todo lo que hacemos. Ese es el ingrediente indispensable para todo esto. Entonces, vamos a seguir por acá. Esto ya no lo utilizamos realmente. Vamos a seguir, esto tampoco, vamos a seguir ahora midiendo la cantidad de gelatina que vamos a poner, que esto es muy importante. Le vamos a poner cinco cucharadas. Cinco cucharadas de, en este caso voy a traer una medidora. Sí, una medida. Pero las personas, por ejemplo, que están en su casa, ¿qué medida sería? ¿Cuchara sopera? Cuchara sopera y tal vez un poquito menos porque a veces la cuchara sopera puede irse muy grande, puede contener un poco más de esta. Porque mucha gente no tiene ese contenedor, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y lo hace, cuando hablas de cucharada o cucharita, por ejemplo, la gente dice, bueno, es la cucharita del café o la cucharada de la sopa, por ejemplo. Así es. Aterrizándolo más a los televidentes, ¿verdad? Sí, podemos utilizar esas alternativas. Excelente. La cucharada de la sopa y la del café. Entonces, esta sería la de la sopa. La de la sopa. Ok, entonces la cantidad, repitamos nuevamente. Ok, entonces vamos a poner cinco cucharadas. Cinco cucharadas de gelatina simple, ¿verdad? Vamos a pausa comercial. Va a volver, vamos a seguir haciendo este delicioso postre que la chef Lorena siempre nos trae con mucho cariño. Ya venimos. Represento a los que llevan la música por templo, se alza la rumba, vamos a volver.